Hola, quiero agradecer el día de hoy que tuve una entrevista vía telefónica con nuestras amigas que son del sistema chapaneco de radio y televisión en el programa que se transmite de doce a una de la tarde todos los días de lunes a viernes y se llama mosaico aquí les dejo lo que fue la entrevista de el sismo también tenemos un mensajito de es un fiel seguidor de este programa Ernesto Che Guevara dice en caso de sismo yo evito caer en la desesperación me refugio en un lugar estratégico con tal de prevenir un accidente evitar los elevadores porque pues te puedes quedar ahí atrapado no jose domingo dice en caso de sismo tengo mi plan familiar de protección civil muy bien jose domingo muy bien por ti y es que justamente aquí tenemos una persona especializada vamos a hacer este enlace vía telefónica con un gran compañero y conocedor del tema él es gerardo león mayor está en este enlace vía telefónica del departamento de promoción a la cultura de protección civil justamente para hablarnos acerca de la cultura de la prevención que podemos hacer o qué debemos hacer en caso de sismo antes durante y después que era querido gerardo cómo estás buenos días o ya tardes qué tal muy buenas tardes cómo estás mi roxana cómo estás cintia hola gerardo muy bien bueno aquí atentas no a las recomendaciones de protección civil ok bueno pues primero que nada como habían comentado anteriormente es preparar tu plan familiar de protección civil para estar siempre prevenido ante posibles eventos físmicos también hay que reforzar los muros de tu vivienda y como comentaste hace rato cintia nosotros conocemos cómo es nuestra casa nosotros sabemos cuáles son las zonas de menor riesgo pero a veces si nos encontramos en algún otro lugar que no sea nuestra casa o algún centro comercial que no conozcamos pues debemos de identificar las zonas de menor riesgo y conocer las rutas de evacuación recordemos que donde está señalizado las rutas de evacuación es para irnos sobre esa misma línea sobre ese mismo muro porque es la parte donde es un poco de menor riesgo hace ratito también comentaban que si durante el piso que hacer en ese momento se ha platicado mucho acerca del triángulo de la vida es buscar entre la el piso la pared resguardarse en ese lugar o bajo un escritorio inclusive al lado de tu cama te puedes dejar ahí acostado y moverte pues sería una zona más segura también las recomendaciones que siempre se han hecho es de no correr no gritar no empujar y eso es hasta que pase el sismo hay que tranquilizarse hay muchas personas que pierden esa sensibilidad la cosa que hay que enfatizar que es muy importante el que realicemos los simulacros de una otra forma que esto es lo que nos ayuda para que podamos tener una mente un poco más fría y el el ejercicio frecuentemente nos nos hace actuar de una forma que ya es como robotizada digámosla así en el momento que se empieza el sismo pues nosotros el estar haciendo los los ejercicios de simulacro nos va a mantener frío nos va a mantener cuerdos nos va a mantener para que podamos nosotros tener una supervivencia ante un evento sísmico claro es cierto el el hecho de poder tener este tipo de eventos digamos en las escuelas en las en los edificios públicos constantemente pues hace que le tengamos un poco de más confianza al momento verdadero que podamos saber ya lo que lo que vamos a hacer ya sabemos cuáles son nuestra nuestras rutas de evacuación si hay escaleras de emergencia salir por ellas no utilizar los elevadores todo este conocimiento que nos dan en cuestión de prevención tanto protección civil como los medios de comunicación y que se esté hablando de esto constantemente nos hace tener la calma y la mente fría y la sangre fría para poder y saber actuar en caso ya de de una emergencia real así es y por eso por parte la secretaría de protección civil del estado y por todo el sistema estatal de protección civil ya se tiene contemplado en las escuelas independientemente de las escuelas resilientes ya está un programa que se llama lunes preventivo en la ceremonia cívica de los lunes después de los honores a la bandera y las efemérides un niño o una niña un grupo de ellos van a leer una descripción breve del tema que tengan en ese momento de los temas que se tienen sugeridos es la honestidad y el civismo se tiene la gestión integral de riesgos de desastres que tienen los derechos de los niños la educación vial y prevención del delito medio ambiente y clave y cambio climático salud y manejo del agua entonces son cuestiones que nos vamos a ir familiarizando para estar mejor preparados para tener una mejor cultura que es la que se ha estado promoviendo que es la cultura de la prevención excelente el trabajo que está realizando la secretaría de protección civil del estado de chiapas mi querido gerardo león y bueno cuál sería el llamado como siempre lo hemos puntualizado que las personas recuerden que este tipo de acontecimientos para que puedan establecer los puntos de reunión en dado caso que no se encuentren en el mismo lugar esto todo esto viene con el plan familiar de protección civil y todo esto está en nuestra página oficial que es triple w protección civil punto chiapas punto gop punto mx y bueno gracias y en nombre también de secretario de protección civil doctor luis manuel garcía moreno quien les mando también un fuerte abrazo y felicitaciones por el programa de mosaico gracias quiero cerrar con decirles que la prevención la hacemos todos si totalmente acabas de decir algo bastante importante gerardo que es el que hacemos los simulacros en las escuelas hacemos los simulacros en las dependencias en nuestro trabajo pero no los hacemos en casa y creo que también es muy importante que nos organicemos como familia y también sepamos y hagamos un simulacro pues no sé mínimo una vez al mes no así es muy bien gerardo muchísimas gracias por este enlace por esta información oportuna a propósito del segundo aniversario de aquel acontecimiento mañana justamente 7 de septiembre del 2017 se hacen dos años y bueno pues este tema vamos a preguntarte la frase del día de hoy que bueno tú te la tienes pero ya bien presente que es estudiada tiene bien estudiada hashtag en caso de sismo yo cómo completarías esa frase yo estoy preparado para poder ayudar para poder apoyar y para que podamos salvaguardar nuestra vida muy bien gerardo muchas gracias gracias que tengan una excelente tarde que dios los bendiga un gusto saludarte abrazo igualmente bye bueno pues yo creo que es tiempo de irnos a la siguiente pausa recuerden que